Estamos transitando un camino de salida hacia una nueva normalidad. Estamos iniciando una hoja de ruta que nos va a permitir llegar a una nueva normalidad. Porque ya no podemos hablar de nuestra vida como era antes de la pandemia. Así que en este camino estamos, todos juntos, solidariamente, los ciudadanos, cada uno de nosotros, responsablemente, conjuntamente con las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Así que en este trabajo estamos. Bueno, empezamos una nueva forma de control. No significa que no vaya a haber control, sino que va a haber una nueva forma de control. Usted sabe que la desescalada va a ser progresiva, va a haber actividades que se van a habilitar, se van a autorizar con los protocolos sanitarios pertinentes, y que eso va a ir siendo progresivamente según las etapas. Así también hay que entender que las personas que van a realizar esas actividades deberán tener, sí o sí, su permiso de circulación. O sea que eso sigue igual. Las personas que tienen una actividad habilitada tendrán que tener el permiso para poder circular en la vía pública. El mismo permiso que han sacado hasta ahora. O bien el turno necesario para ir a alguna de las actividades que se encuentran habilitadas por turno. La policía va a controlar eso. No lo va a hacer en puestos fijos. A partir del 21, o sea de mañana, nosotros vamos a retirar el vallado. Ese retiro del vallado va a permitir que no tengamos puestos fijos de la policía, sino que esos mismos controles se van a convertir en grupos dinámicos de control. No va a haber un lugar fijo, sí va a haber un lugar predeterminado por jefatura de policía y por el titular de los operativos, que es el titular del SEAC. Y esos grupos van a estar aleatoriamente en distintos puntos geográficos de la ciudad y del Gran Resistencia, controlando el tránsito y controlando los permisos para que las personas sepan que tienen que estar habilitadas para circular. Esa es la primera movida que vamos a hacer del nuevo tipo de control. A partir, obviamente, se van a mantener la restricción del ingreso a la provincia y se van a mantener los controles en los accesos a las localidades de Barranquera, Fontana, Puerto Vilela, en los accesos a nuestra ciudad y en los controles que están establecidos en la zona sur de Resistencia. Esos van a quedar fijos. Luego, se va a ir resescalando y se va a retirar el personal sanitario del microcentro, el cordón sanitario del microcentro, de manera tal que de a poco iremos teniendo controles más dinámicos, con la policía patrullando y sin un puesto fijo, pero sí con controles específicos de la movilidad. A partir de las cero horas del 25 de julio tendrán que comenzar a tramitar esos permisos. Nosotros tenemos la página de la provincia y la aplicación de tu gobierno digital en esos dos lugares. Tendrán que tramitar, no son dos lugares, son dos accesos, tendrán que tramitar el permiso correspondiente y estarán ahí ya ingresadas en la lista de actividades permitidas aquellas actividades que van siendo autorizadas progresivamente. El permiso está relacionado con actividades permitidas. El permiso se puede controlar a través del código QR o otorgándole, diciéndole el número de documento al personal policial que está controlando. La única previsión que tiene que tener el ciudadano que tiene una actividad habilitada es sacar el permiso con anticipación y hacerlo. Y no salir sin su permiso, que significa que esté hecho en el sistema. No necesita ningún papel. Con que le diga el número de documento al controlador, a la policía que está controlando, es suficiente. Ya estará en el sistema y estará habilitado. Los que ya lo tienen porque son actividades habilitadas, ya está. Los que tienen que hacerlo son aquellas nuevas actividades que seguirán habilitando. Las sanciones son de tipo penal, aquellos que no estén cumpliendo con el aislamiento obligatorio y si no tienen una actividad habilitada, conforme a lo que establece el decreto provincial. Quiero, más que poner énfasis en la violación de la norma, quiero poner énfasis en lo que nos toca a cada uno de nosotros como ciudadanos responsables. De esto no salimos si no es todo junto. Tenemos que poner el énfasis ahí, en la solidaridad que nos corresponde a todos nosotros. Cada uno de nosotros, si circula, si aumenta la circulación, puede aumentar la circulación del virus. Un ciudadano puede contagiarse de este virus y pasarla medianamente bien, pero no sabemos si otro que tiene alguna complicación pueda poner en riesgo su vida. Entonces me quiero centrar en la responsabilidad ciudadana y en la solidaridad. Sobre todo hoy que es el Día del Amigo, pensar que somos solidarios y que la amistad también tiene gran parte de su componente, la solidaridad. Así que pensemos desde ese lugar en que tenemos que cumplir con todos los protocolos, aún teniendo una actividad habilitada, tenemos que cumplir con todas las normas sanitarias, el distanciamiento social, la higiene, el lavado frecuente de manos, el tapabocas. Eso nos va a permitir transitar paso a paso hacia una nueva normalidad.